Y es que hay gente que no puede entender este amor que nosotros sentimos por ti Y suelen decirnos loco pero Ya no puedo aguantar las ganas de gritarle al mundo entero que de ti me enamoré Y es que tú eres especial, me enamoraste, me enamoraste Loco por tu amor, me amaste sin tener motivo Me distinta en algo razón y ahora mi vida tiene sentido Loco por tu amor, mi vida tiene más colores Tu amor es tan impresionante que lo veo hasta las flores Con tu amor borraste mi pasado, estaba equivocado Me levantaste cuando me caí Y sin merecer nada, me lo has dado todo Alzó mis manos y te doy la gloria a ti Esto es incomprensible, hasta imposible para muchos Amores inefables, por eso no los escucho Y es que ha sido tanto lo que por mí has hecho Quiero saber que tú me amas, se me hizo el pecho Y que me digan loco, loco, que me digan lo que quieran Cuando sientan lo que siento no van a vivir Y si ella dice que tú me amas, lo infinito suena a fogo Que me digan que, que me digan loco Loco, mira por ti yo estoy loco Tú me diste la vida y un motivo pa' vivir Loco por tu amor, me amaste sin tener motivo Me distinta en algo razón y ahora mi vida tiene sentido Loco por tu amor, loco, 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 loco Loco por tu amor, mi vida tiene más colores Es que me siento bendecido Y es que tú eres especial Me enamoraste Me enamoraste Me enamoraste Loco por tu amor, me amaste sin tener motivo Me distinta en algo razón y ahora mi vida tiene sentido Loco por tu amor, loco, 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 loco Mira por ti yo estoy loco, 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 loco Tú me diste la vida y un motivo pa' vivir Loco, mira por ti yo estoy loco Tú me diste la vida y un motivo pa' vivir Manny Montes, Mr. Don, Jamil de la Fe I'm for Ember, Imperial Family Music